¡Que te guste Dragon Ball! ¡Antecancer! ¿Qué puto la alfemia de mierda es esta? ¡Niñato! Una serie cuya escala de poder perdió ese tío hace 30 años Transformación, tan transformación y ya no saben qué color Tendrás como 24 años, pero tu madura es mental comparada a un niño de 4 No sé si tal vez sea la nostalgia, o el hecho de que eres un puto subnormal Iron Pero desde la década de los 2000, la franquicia no ha hecho más que de El hype que genera al final de cada capítulo es más artificial que tú ¡FARTE SIBERNÉTICAS! Mientras que Benserk, además de tener una mejor historia y personajes Tiene un desarrollo natural Además de carecer de fallos, su protagonista no es un imbécil adicto a las peleas Nada de lo que me digas Me hará cambiar de opinión sobre Madre Roy Me das lástima, Iron Pese a tener como punto común el odio a Kringeki no Milkeshi ¡Sigues empeñado! ¡Ya me invito a la transversión en genérico! Pudiendo ser un hombre de cultura como yo De los que creen que 20th Century Boys es el santo grial de los logros de la humanidad Seguido de Berserk, por supuesto ¿Sigues dispuesto a defender a capa y espada? ¡Esa serie es sobrevalorada! ¡Eres un pu-to-sonental! ¡No! 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 Entonces Iron, ¿lo reconoces? ¿En cuántos cerebros de debates estás? Bueno, a mí no me enseñaron a debatir Quizás cuando te hayas leído 300 mangas, podrás hablar el mismo idioma Y sin duda cambiarás de bando Como fan de los buenos Seinen Tengo que admitir que Berserk es una obra maestra Finalmente me he hecho entender Contigo en nuestro lado Lograremos grandes cosas juntos, Iron City No eres lo que pensaba Eres un puto fanboy demente